Tú eres the head de la investigación. Y tienes que dar testimonio delante de la fiscalía. Lo que siempre se hace es llevar una letra, una serie de notas, inclusive fotos muy particulares que tú mismo tiras de tu teléfono. ¿Por qué? Porque tú sabes la envergadura. Porque tú sabes a lo que te estás enfrentando. Y entonces, el ver un detective acotar cosas de mente, donde él ni siquiera se acordaba dónde estaba el cuchillo, ni siquiera pudo responder con liderazgo, con firmeza, acerca de lo que le estaban preguntando, eso fue un completo desastre. Ese es el primer punto. Entonces, segundo, primeramente tú me puedes enseñar el cuchillo, el cuchillo que tú quieras. Pero para yo determinar si es el cuchillo o no, yo tengo que ver la fotografía de las incisiones que fueron pronunciadas arriba del cuerpo. En este momento yo no te puedo contestar si es el cuchillo o no, porque yo nunca vi el cuerpo, yo nunca vi las fotos del cuerpo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, para tú poder contestar esto. O sea, porque tú puedes hacer este tipo de masacre con cualquier arma blanca. Lo que nos va a decir a nosotros es, cuando estoy parado frente al forense, porque muchos de nosotros lo que hacemos es que vamos directamente con el cuerpo alante del forense. O sea, muchos de nosotros nos quedamos viendo lo que está haciendo el forense. No somos todos, porque hay muchos detectives que no aguantan esa presión, porque lo que estamos hablando no es nada bonito, ¿ok? Quiero dejarlo bien claro. Eso no te hace ni mejor detective ni peor detective. Creo que cuenta mucho la personalidad, cuenta mucho a nivel conductual, psíquicamente, en el caso mío. Yo soy, y el otro líder mío, el señor Nelson Rodríguez, cuando nos presentan este tipo de cosas, nosotros vamos detrás del cuerpo. Dejamos a otro séquito encargado de la investigación, del hecho, acondolando todo, y nosotros nos vamos detrás del cuerpo con el forense, y nos pasamos toda la noche con el forense, mirando lo que está pasando, para poder entonces iniciar una investigación contundente, que es lo que nosotros creemos humildemente que este hombre no hizo. De la forma que él contestó, de la forma que él se proyectó, nosotros vamos 100 a 1 que este hombre se comunicó por teléfono con el forense, y le pidió al forense, que eso pasa muchísimas veces, ¿ok? El reporte de lo que el forense determinó, de la forma, en nuestra experiencia, de la forma que este hombre habló a fiscalía en este tema forense, ese hombre no estuvo, puedo acotarlo, 90% no estuvo con el forense. No estuvo con el forense, porque nosotros sabemos cuando la persona, o sea, tiene que ver mucho la inflexión de la voz a la hora de contestar. Tiene que ver mucho el body language. Este hombre es un hombre que estaba contestando completamente nervioso, muy nervioso, y esto sucede cuando te enfrentas a este tipo de detectives, que no entran muchas veces ni siquiera al cuadro, como se le llama al cuadro en cuestión, al pichón en cuestión, que es levantar el cadáver, mover el cadáver, meter los dedos en las zonas incisivas, etc. Eso no lo hace todo el mundo, eso no lo hacen todos los detectives. Y yo creo que lo que él expuso, que fue captado en cámara, de la forma que él expuso las respuestas de aquello que se le preguntó, esto todo fue a través de fotos. Este hombre no creo que estuvo en la parte forense, mirando y preguntándole al forense lo que estaba pasando. O sea, si es el cuchillo o no, eso no te lo puedo decir, pero que para yo poderte responder eso tendría que ver el cuchillo, pero por encima ver las fotos de las incisiones e inclusive recibir el reporte del forense de las medidas y la profundidad de las incisiones para yo poderte decir, Lady, si es el cuchillo, Lady, no es el cuchillo.